No, 200 seguro que no llega. Suiza acaba de colocar el primer collar, el del centro. Francia también. Y, y, oh no, y no, y no, y no puede con el segundo. Va buscando todas las manos. Se intenta balancear. Y casi el tercer collar iba a colocar Suiza. La baja muy deprisa, no le da tiempo de hacer un balanceo para poder colocar el collar. Y me estaba fijando en los franceses que emplean una técnica un tanto extraña. Es decir, no llegan a aquella baja del todo, sino que coge casi el collar en el aire. Y tres collares lleva Suiza y dos Francia. Cuatro, ay, no, cuatro no, tres. Ha sido un momentito que llevaba cuatro collares, pero ya no. Claro, porque los collares que se caigan no valen. Final del tiempo. Ella que se queda colgando. Y ahí tenemos los tiempos parciales. Tres collares en un minuto cero tres para Suiza y dos collares en cincuenta y ocho segundos para Francia. De la manga anterior, tres collares para Checoslovaquia en cincuenta y cuatro segundos. Y en esta tercera manga participa España y Túnez. Y por España participan... ...Eva Zamorano, que será nuestra Jane particular, Rafael Arumi, Antonio Seligrat y Jordi Sanjus. Y Eva pesa cincuenta y cinco kilos, así que va a ser fácil levantarla. Sí, sobre todo Jordi, que pesa noventa y cinco kilos, mide un metro ochenta y cuatro y tira del elefante. Vamos a ver, coloca a España el primer collar. La chica de Túnez también, y va por el segundo. Uy, venga, 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 ahí, ahí, ahí. Bien, lo colocó el segundo collar. Y la chica de Túnez no lo hace. Sí, pero está muy bien porque estaba parada. Se había conseguido pararse para colocar el collar. Se había apoyado en un brazo de la... ¡Ay, qué pena, qué pena, que Eva ha tirado el otro collar! Se enganchan con los pies, claro, lo mueven tanto para guiarse. ¡Ay, tres collares lleva a la chica de Túnez! ¡Venga, Eva! Otro collar ha colocado España. Vamos a por el tercero, venga, Eva. Muy bien, tres collares. A ver si nos los tira ahora. Patalea, patalea. Va muy rápido, le está poniendo muchísima energía. Y además las órdenes que le están dando, los gritos que le está dando. ¡Ay, qué pena, qué mala suerte! Otra vez con las piernas ha vuelto a tirar el collar. Venga, que todavía tienes tiempo de colocarlos. Muy bien, y Túnez lleva cuatro collares. ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Por qué le habrá dado estas patadas tan tontas? Qué pena, porque le hubiera dado tiempo de poner todos los collares y se le han caído dos veces uno de los collares. Y además se habían practicado la táctica que había dicho, el balancín. Túnez está dando besos, están súper contentos porque acaban de ganar la prueba. Y ahí los tenemos, tres collares para España en un minuto doce y cuatro collares para Túnez en un minuto once. Cuarta manga, en la que participan Italia y Gales. Todos van directamente a poner el collar del centro. Que no tienen ningún problema para colocarlo. Te voy a contar un poquito de la historia. Vasco de Gama llega a las Indias y crea el Imperio Comercial del Oriente. ¡Qué bien suena, eh! Canela, pimienta, jengibre e incienso fue lo primero que se trajeron para aquí, para Portugal. Y allí se encontraron que los elefantes eran de una gran ayuda para el transporte y para construcción de fortalezas. La más famosa, la de Diu, donde se encuentra esta diosa, la diosa Shiva. Y están teniendo muchos problemas estas chicas para colocar el segundo collar. Ninguna lo ha conseguido todavía. Nada, la chica de Gales no puede. Aún así nos interesa que los italianos no hagan muchos puntos, porque están muy cerquita nuestra. No, y eso que la diosa no se quejara de pie y mano. Lo tiene grande, vamos. Intentando colocar el tercer collar, la chica de Italia. Tirando del pesado elefante. ¡Ay, dos! Lleva la Galesa. Y no nos interesa que Italia se acerque mucho a nosotros, porque va muy pegadito en la clasificación general. Termina el tiempo. Estaba pendiente de Italia, de que no colocara los collares. Y ahí tenemos el tiempo. Dos collares para Italia en 39 segundos y dos collares para Gran Bretaña en un minuto 06. Y vamos a por la quinta manga, la de Portugal. ¡Gracias!